Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar sobre nuestra portada. Se cierra el círculo entre el camarada Jorge y la camarada Cusi. Ambos han pertenecido a Sendero Luminoso y han continuado haciendo activismo político a favor de esta agrupación terrorista. Y lo decimos así porque ambos, según la DIRCOTE y el Ministerio Público, estarían perteneciendo a la nueva fracción roja, un organismo generado para continuar con el trabajo político y seguir incentivando estas protestas en Ayacucho. Violentas protestas que además tomaron el aeropuerto, si recordamos, de Ayacucho hace algunos meses atrás. Y en esos momentos vamos a conversar sobre este tema con Rubén Vargas, exministro del Interior. ¿Cómo está? Bienvenido. Mayra, muy buenas tardes. Como siempre, un placer estar con ustedes. Lo que ha revelado el Ministerio Público y la DIRCOTE, que continúa haciendo este trabajo incesante de investigación, además, es que el camarada Jorge Flumencio Jayo Díaz sí se habría comunicado vía WhatsApp con la camarada Cusi para seguir haciendo actividades políticas en favor del pensamiento Gonzalo, lo que significó Sendero Luminoso, en este nuevo organismo llamado la nueva fracción roja. Mayra, sin duda que es un trabajo muy importante el que está realizando la DIRCOTE y hay que aplaudir que esté cortando de raíz, que esté muy atenta, que esté a la ofensiva frente a esta pretensión de la reconstitución del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Sin duda que es un problema de seguridad nacional, sin duda que es un problema gravísimo a nuestra seguridad interna, el hecho de que este grupo terrorista, el grupo que los cobija en este momento, que es el Movadef, pretendan ahora volver a ese plan de reconstitución que ha dejado como tarea el criminal Abimel Guzmán Reynoso. Y es muy importante que se esté cortando de raíz. Y también es importante, por supuesto, que se haya cortado este trabajo coordinado que venían realizando en Ayacucho, como ocurrió en la década de los 70 y de los 80. Sin duda de que es absolutamente importante que la DIRCOTE, que la policía especializada, siga con este trabajo de cortar de raíz, de evitar que se produzca esta nueva reconstitución del Partido Comunista, porque sin duda que la situación en la que nos encontramos podría, podría ser un terreno fértil para proclamas de esta naturaleza. Y hablando de terreno fértil, exministro Vargas, la preocupación genuina es la reconstitución, las nuevas formas que utiliza Sendero Luminoso para seguir vigente. Y ahí va la preocupación porque hemos visto el atentado del aeropuerto de Ayacucho, las violentas protestas, los enfrentamientos que se han producido con la Policía Nacional. ¿Y cómo sería esta nueva reconstitución? Sendero Luminoso tendría gente, vemos dentro de la organización personajes que han sido sentenciados por terrorismo, que han estado muy en la sombra y que recién están saliendo a la luz. Sin ninguna duda de que el grupo terrorista tiene todavía una cantera peligrosa de personajes que han salido por pena cumplida, pero que también se observa nuevos reclutamientos. También se observa el proceso de radicalización que están siguiendo los jóvenes incautos, especialmente de algunas universidades. Entonces, precisamente de eso se trata el Moabadev, de una propuesta política que se disfraza solamente de marxismo y de maoísmo, pero que por supuesto se contamina con todo lo que significa el pensamiento Gonzalo, con todo lo que significa Sendero Luminoso. Y es que el Moabadev está cumpliendo una tarea, está cumpliendo un trabajo político a los propósitos terroristas, a los propósitos del Partido Comunista son importantes, que eso les está llevando a atreverse a trabajar y en la línea de la reconstitución, de la segunda reconstitución, como lo llaman ellos. Entonces, creo que es importante el trabajo, insisto, que está realizando la DIRCOTE. Creo que es muy importante que el Ministerio Público esté acompañando a la DIRCOTE en este trabajo y va a ser extremadamente importante que el Poder Judicial se alinee a esta urgencia, a esta necesidad de ser absolutamente inflexible y duros con la pretensión terrorista de trabajar en esta segunda reconstituyente. Si el Poder Judicial sigue juzgando, sigue evaluando estructuras terroristas como la que estamos viendo ahora, como si fueran organizaciones criminales comunes, entonces sí estamos en un serio problema. El Moabadev no es una organización criminal común, es parte de una estructura terrorista. Y lo que estamos viendo con estas coordinaciones, por ejemplo, la de Guamanga, van en la línea de un grupo terrorista, van en la línea de pertenencia a una agrupación terrorista. No es una organización, no es una estructura que se haya constituido con fines de las protestas sociales radicales o no. No, si no estamos viendo una lógica totalmente distinta que va en la línea del Moabadev, que van en la línea de saber entender qué significa la segunda reconstituyente para el Partido Comunista del Perú. Y eso los jueces tienen que saberlo. Si es que no conocen esa historia, si es que no saben este proceso y estos conceptos que utiliza el presidente dominoso, entonces estamos en un serio problema. Muy bien, más claro, imposible. Ojalá que el Poder Judicial también tenga la misma lectura, porque lo que estamos viendo es que lo que pretende hacer esta nueva fracción roja es llamar a un Congreso para empezar a designar los nuevos rostros o los integrantes de quienes van a tomar el mando de este nuevo organismo. ¿Y para qué? Nos preguntamos nosotros. ¿Qué tipo de trabajo político? No podemos volver a las armas del pasado. El terror no se puede volver a enquistar en nuestro país. Y aquí el trabajo de la Policía Nacional tiene un trabajo preponderante, importante, valga la redundancia, sobre cómo queda la Policía Nacional ya en otros temas. Además, exministro, se habla de una reforma policial, pero también se habla que no hay voluntad para una reforma policial o que no está en agenda, por lo menos, de este gobierno o del Congreso de la República. Mayra, es un tema absolutamente sensible, muy delicado hablar de reforma policial y creo que sería importante que el vocero del gobierno, me refiero al señor Otárola, tenga un poco más de cuidado en sus anuncios, porque si se van a comprometer o si se van a embarcar en un proceso de reforma policial, entonces debemos entender de que tienen la idea clara, tienen el concepto absolutamente inequívoco de qué significa eso, de qué significa reforma policial. Porque no podemos estar nuevamente con un anuncio político demagógico trunco que se hace para las tribunas, que se hace para salir un poco del apuro como consecuencia de la difícil situación en la que se encuentra en efecto la Policía Nacional, especialmente el comando policial. Hablar de reforma policial es hablar de un compromiso político, es hablar de un acuerdo político y es hablar de un proceso que se tenga absolutamente todas las variables claras para comprometerse en ellas. Creo que el gobierno está hablando con un poquito, el vocero del gobierno, el señor Otárola está hablando con un poquito de ligereza. No sé si hay condiciones para hablar de reforma policial en este momento, pero creo que es importante que el gobierno sopese un poco más en este tema. Por supuesto que es necesario hacerla, pero no queremos que sea una experiencia trunca más. Eso sería terrible. ¿Qué condiciones se tendría que tener para una reforma policial? Mayra, primero necesitamos tener un gobierno legitimado. Necesitamos tener un gobierno que esté embarcado en procesos de reforma del Estado en general y particularmente de la policía y del sector interior. Porque, ojo, lo que estamos viendo, la degradación que se está viendo, no es solamente de la institución policial, sino yo diría que es de todo el sector interior. Entonces, necesitamos, número uno, un ejecutivo fuerte, un ejecutivo legitimado, un ejecutivo que tenga el norte y la hoja de ruta absolutamente clara y no como el actual que está en definición entre CICER o entenderse como un gobierno de transición o tal vez escabullirse pretendiendo mostrarse como un gobierno hasta el 2026. También necesitamos un congreso legitimado, porque mucho de un proceso de reforma serio pasa por tener nuevos marcos legales y el actual congreso, en la situación en la que se encuentra, nos va a poder dar ese marco legal técnico que permita fortalecer a la policía. No lo sé, yo tengo mis dudas. Entonces, las dos condiciones básicas son eso. Hay una legitimidad del ejecutivo y del congreso. Segundo, la convocatoria a equipos suficientemente técnicos que permitan conducir este proceso, insisto, de manera técnica. Y tercero, por supuesto, un gran acuerdo político, un acuerdo político que involucre al ejecutivo, al congreso y a las fuerzas políticas para que cuando este proceso de reforma, que seguramente va a afectar algunos intereses que mantienen el actual estatus quo, pueda resistir esos embates. No estamos hablando de un proceso de reforma cualquiera. Es decir, no estamos hablando del proceso de reforma de una institución reguladora, sino estamos hablando de una institución que tiene más de 130 mil efectivos, que tiene una presencia a nivel nacional, y estamos hablando también, lamentablemente, de muchos intereses creados y que prefieren mantener el actual estatus quo. Supongamos que tuviéramos las condiciones para una reforma policial. ¿Quién debería ser el general de la Policía Nacional que lidere dentro de la institución este cambio? Mira, yo preferiría no hablar de nombres, sino yo tendría, yo trabajaría en un cambio generacional. Creo que lo que tenemos ahora en el escalafón de generales, hay muchos generales rescatables, sin duda, pero necesitamos, por ejemplo, que se defina cuál es la situación de aquellos, de ese grupo importante de generales que ascendieron comprando su ascenso. Ellos todavía forman parte del escalafón de la Policía Nacional y sabemos que hay una carpeta fiscal bastante avanzada con abundante información que dan cuenta de ese hecho lamentable, ignominioso, de haber pagado a Pedro Castillo para que ascienda. No se puede hacer ningún proceso de reforma liderado por alguno de esos generales, por ejemplo. Entonces, hay que hacer ese cambio generacional y hay muchos coroneles que creo que tienen que asumir la responsabilidad de cerrar esa enorme brecha, de revertir ese divorcio que existe entre nuestra Policía Nacional y la ciudadanía en general. Creo que allí hay un recurso humano absolutamente valioso que necesitamos que ellos asuman, se pongan al hombro la responsabilidad de trabajar junto con un equipo, por supuesto, civil por encargo del ejecutivo para que trabaje en este proceso. Pero, insisto, actualmente yo no veo condiciones para esta gran tarea. Muy bien, muchísimas gracias, exministro Rubén Vargas, por estar con nosotros en este espacio en Perú 21 TV. Encantado, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, era entonces el exministro del Interior, Rubén Vargas, que estaba con nosotros hablando sobre, no solamente de la portada de Perú 21, sino también la situación actual que se encuentra en la Policía Nacional, donde esta reforma policial de la que tanto se hable para muchos es muy necesaria para poder oxigenarla de los malos elementos, no estaría en agenda y tampoco se dan las condiciones para esto. ¿Qué va a pasar con la Policía Nacional? ¿Cómo se va a limpiar de lo que sucedió en el gobierno de Pedro Casillo? Vamos a ver cómo opera Dina Boluarte y el premier Alberto Otarola. Nosotros vamos a regresar con más información. Dina Boluarte